¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Ese enemigo ha hecho correr! ¡Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! La ha recibido a su padre en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. La ha recibido a su pueblo y lo ha hecho con poder, el dinero truco te sabe que Jesucristo es rey. Dios ha tumbado en el cielo, ha resucitado su voz, los montes temblaron, las piernas hundieron y el mar huyó. La ha recibido a su padre en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. La ha recibido a su padre en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. La ha recibido a su padre en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. La ha recibido a su pueblo y lo ha hecho con poder, el dinero truco te sabe que Jesucristo es rey. Dios ha sentado en el cielo, ha sentado su voz, los montes temblaron, las piernas hundieron y el mar huyó. Dios ha едido a su sonido y lo ha hecho con poder. La batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su pueblo Y la ha hecho con poder Ha defendido su espada En la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su pueblo Y la ha hecho con poder Ha defendido su pueblo Y la ha hecho con poder De los dos potestades Es que tu Cristo es Rey Dios ha atornado en el cielo Ha resonado su voz Los montes tendrán Las tierras se unieron Y el mar unió Y ha recibido su espada En la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su pueblo Y la ha hecho con poder Ha recibido su espada En la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su pueblo Y la ha hecho con poder Ha defendido su pueblo Lo he hecho con poder Y la ha hecho con poder Le botó potestades Es Jesucristo el Rey Los montes temblaron, las terras se hundieron y el mar huyó. Ven, 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 Señor, oh ven, 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 Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 Señor, oh ven, 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 Señor, esperándote, está tu novia. Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Ven, 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 Señor, oh ven, 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 Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 Señor, oh ven, 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 a tu novia ya se oye el sofá en los cielos se oirá a su amada él está llamando ya se oye el sofá en los cielos se oirá a su amada él está llamando ven 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 Señor ven 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 Señor esperándote está tu novia ven 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 Señor ven 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 Señor esperándote está tu novia ven 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 Señor ven 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 Señor esperándote Es la tu novedad Cuando el Señor Quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre así Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré, yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, ante su trono. Yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo me gozaré. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levantate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Magos justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrofado con poder. Magos justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrofado con poder. Magos justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrofado con poder. Magos justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se alegrarán, cantarán con regocijo. Y a su nombre Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alejarán Cantarán con regozijo El Señor se ha levantado Atrufado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regozijo El Señor se ha levantado Atrufado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regozijo Y el Señor se ha levantado Atrufado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regozijo El Señor se alegrarán El Señor se alegrarán Atrufado con poder ¡Gracias! 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 El Santo de Israel ¡Gracias! 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 vive para siempre de ser rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, tira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre de ser rey. Grita, grita, canta, danza alegremente en su presencia, tira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre de ser rey. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el cordal y a mis enemigos derrotó. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo es gloria y majestad, él es el rey Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo es gloria y majestad, él es el rey de Israel Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo es gloria y majestad, él es el rey Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo es gloria y majestad, él es el rey de Israel Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo es gloria y majestad, él es el rey de Israel Y todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo es gloria y majestad, él es el rey de Israel Y no, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesús Cristo es Dios por siempre Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesús Cristo es Dios por siempre No puedo dejar de alabarte un hombre, no puedo dejar de alabarte un hombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo No puedo dejar de alabarte un hombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo No, no, no puedo dejar de alabarte un hombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo No, no, no puedo dejar de alabarte un hombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo No, no puedo dejar de alabarte, Cristo Hay vino celestial, hay vino celestial, y hay vino celestial Él ha cambiado mi lamento, en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo Espíritu Ha transformado, ha transformado el agua en vino Ha derramado su triste canción, su Espíritu ministra Vino celestial, Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra, vino celestial Y al vino celestial, hay vino celestial Y al vino celestial, hay vino celestial Y al 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 vino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra, vino celestial Y al vino celestial Y al vino celestial, Él ha cambiado mi lamento en alabanza Y al vino celestial Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra, vino celestial Y al 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 vino celestial Leva tus manos ¿A dónde estás? Eleva tus manos Comienza a recibir ese vino Y hay vino, hay vino celestial Hay vino, hay vino celestial Y hay vino celestial Y hay vino celestial Hay vino, hay vino celestial Hay vino celestial Le llename ese vino, Señor Yo quiero ser lleno en esta tarde Hay vino celestial Y 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 hay vino celestial hay vino, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Díselo, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Díselo, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Díselo, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Díselo, 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 hay vino celestial. Díselo, hay vino celestial, hay vino celestial. Díselo, 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 hay vino celestial. de las puertas del cielo a llover a llover abre las puertas del cielo a llover a llover abre las puertas del cielo a llover a llover abre las puertas del cielo a llover a llover a llover a llover a llover a llover abre las puertas del cielo a llover 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 del cielo haz llover haz llover abre las puertas del cielo haz llover haz llover haz llover abre las puertas del cielo haz llover haz llover haz llover haz llover abre las puertas del cielo haz llover haz llover haz llover haz llover abre las puertas del cielo haz llover 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 a llover abre las puertas del cielo Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. Desciende ya la lluvia, abre las puertas del cielo. No quiero estar más alejado de ti, Señor. Quiero volver al primer amor. Quiero volver al primer amor. De tu poder, dame más. Dame más de ti, dame más de ti, dame más de ti, Señor. Dame más de ti. Señor, dame más de ti, Señor. Dame más de ti, dame más. Señor, dame más de ti, Señor. Señor, dame más de ti, dame más de ti, dame más de ti. Señor, dame más de ti, Señor. Señor, dame más de ti, dame más de ti. Señor, dame más de ti, Señor. Señor, dame más de ti, dame más de ti. Señor, dame más de ti. Podemos darte, Señor Llénanos, Señor Lléname De tu poder Dame más de ti Dame más de ti, Señor Lléname Levanta tus manos, pueblo Levanta tus manos al cielo Es más, si quieres venir acá al frente Puedes hacerlo Puedes venir al frente Levanta tus manos al cielo Y dígame No salgas con las manos vacías No salgas vacío el día de hoy Dame más de ti El Señor quiere llenar Señor En el último día de la promesa El Señor se puso de pie Y dijo a la multitud El que venga se venga Puedes venir al frente Dame más de ti Los sedientos de Dios Acércate, acércate Señor Porque la roca está dando agua Porque la roca está dando agua De tu poder Dame más de ti Declara, se lo declara, se lo pueblo Si tú eres una persona sedienta Lléname Lléname Dile Señor Lléname 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 No te canses de decirle, no te canses de decirle, no te canses pueblo, no te canses de decirle. Decláralo, decláralo, porque Él está llenando, está llenando tu vasija, está llenando tu vasija. Rába zíca, rába soja queiro, náraba soja queira. Rába zíca, rába soja queiro, náraba soja queira. Habla tu lengua, pueblo. Habla tus lenguas, habla tus lenguas. aquí está aquí está el fluir del Espíritu Santo déjalo que te toque si tú lo anhelas dile Espíritu Santo aquí estoy he venido a buscarte dile mi más grande anhelo Señor es poder entrar dame de de si de tu mano andar los sedientos dame de habrá algún sediento aquí habrá algún sediento necesito más dame de Señor Jesús de tu mano tú eres el que se sea Señor tú eres el que nos se sea Señor Jesús dame de denos de tu agua Señor dame de mi edificio dame de mi iglesia para ya no tener que ir a sacar más di dame de tu agua porque tu agua es agua viva dame de Señor Jesús hace a tu pueblo quiero estar en tu presencia y le dice la amada iglesia y poderte contemplar aún los que nos están viendo por vía internet necesito estar contigo dígales hace a los señores danos de beber de tu agua los que nos están viendo por vía internet dígales hace a los también quiero estar en tu presencia Señor y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar dame de dame de dame de dame de dame de que se oiga hasta el cielo que se oiga que se oiga de tu manantial sí Señor dame de dame de necesito más necesito más dame de dame de dame de dame de Sáseanos Señor Jesús, necesito un amor, tú eres la peña, tú eres la peña Señor, sásea nuestra sed, tu pueblo está sediento de ti Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias te damos Señor, gracias. Deje que el Espíritu Santo lo ministre, amado, amado. Amado, amado, amado. Amado, amado. Amado, amado, amado. Amado, amado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!